El potencial de destrucción de los explosivos revolucionó la guerra. Durante la primera guerra mundial, los explosivos estaban íntimamente relacionados con los últimos avances de la tecnología. Sus creaciones más letales fueron las ametralladoras, las minas terrestres y los obuses. Los soldados que sobrevivían a la explosión de los monteros solían caer víctimas de la metralla o trozos de metal que saltaban por los aires. La primera guerra mundial arrojó un balance de 10 millones de víctimas mortales, una minucia comparado con la masacre que tendría que tener. En la segunda guerra mundial, los explosivos eran ya más fáciles de manejar y habían ganado gran poder de destrucción. Las fábricas de artillería alemanas sacaron partido de estos progresos. Construyeron un sofisticado arsenal de explosivos con bombas y obuses. A la maquinaria de guerra nazi no le faltó tiempo para comprobar los efectos de estas armas. Los nazis introdujeron el concepto de guerra total que define el bombardeo indiscriminado contra víctimas mortales y civiles. Ciudades enteras fueron reducidas a escondos. Este concepto marcó la tónica del conflicto porque a partir de aquel momento se convirtió en una guerra sin cuartel en la que los explosivos jugaron un papel básico. A medida que la guerra se iba recrudeciendo, se incrementaba la cantidad y el poder de los explosivos utilizados. Estados Unidos concentró todos sus recursos industriales en la producción de un enorme arsenal de bombas con un terrible poder destructivo. Después, grandes aviones se encargarían de lanzarlas contra diferentes objetivos. La guerra finalizó con la mayor explosión de la historia. En 1945, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fueron aniquiladas por dos bombas atómicas. Hoy en día, las bombas atómicas siguen siendo los explosivos con mayor poder de destrucción jamás construidos. Sin embargo, los efectos de las dos primeras bombas atómicas fueron tan abominables que nunca más han sido lanzadas en el transcurso de un conflicto bélico. Actualmente, se considera que sólo se deben utilizar como recurso de última instancia. En Estados Unidos, la mayor arma convencional que se fabrica en la actualidad es la Blue 82. Su primera utilización se remonta a la guerra de Vietnam. Apolada Daisy Cutter, esta bomba de 7.000 kilos explota antes de impactar contra el suelo. Al estallar, genera una onda expansiva que arrasa con los árboles, edificios y personas que encuentra en su camino. La Blue 82 se utilizaría posteriormente en la guerra del Golfo, aunque por sus grandes dimensiones y terrible poder de destrucción, se ha convertido en una especie de reliquia del pasado. En guerras más recientes, se han utilizado armas de menores dimensiones, pero de mayor precisión y poder destructivo. El criterio en la creación de nuevos artefactos explosivos es conseguir armas más seguras para los usuarios y más letales para las enemas.